15 instructores ENAF fueron certificados por la Universidad de Jalagelia de Finlandia como expertos en formación pedagógica. Esta metodología se aplicará a la formación técnica y tecnológica en programas relacionados con agroindustria, manufactura y emprendimiento. Fueron 8 meses en donde transformaron seguro sus aprendizajes, reaprendieron procesos y ahora pues tienen el compromiso de continuar esparciendo este conocimiento y estas experiencias a los más de 30.000 instructores que tenemos en todo el SENA a nivel nacional. El SENA por supuesto es famoso por su programa de educación no solo en Colombia sino en América y en Europa y es muy importante porque nosotros estamos intercambiando una serie de herramientas con el SENA. Gracias a esta certificación otorgada por la Universidad de Ciencias Aplicadas de Finlandia se fortalecerán programas de formación en 13 centros del país. Todas las herramientas y todas las estrategias que he logrado utilizar durante este tiempo con mis aprendices y que han ayudado a mejorar el proceso de formación para ellos creo que es lo más importante de este proceso. Estos 15 instructores se encargarán de replicar el aprendizaje adquirido en las regionales de Tolima, Atlántico, Valle, Meta, Santander, Antioquia, Boyacá, Cauca y Distrito Capital. Gracias. 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 Gracias.